Vámonos ahora con Noemi. Buen día, abogada. Quisiera saber cuáles o qué preguntas me hará inmigración ya que mi esposo me lleva 28 años de diferencia. Excelente pregunta. Llevamos juntos, tengo 14 años. Asumo que quiere decir que lleva juntos 14 años. Él es ciudadano, ya estamos aprobados y tengo cuatro hijos con él. Tranquila, Noemi. Si tiene cuatro hijos con él, y espero que las actas de nacimiento de cada uno de sus hijos reporte el nombre del padre, que es su esposo, el acta de matrimonio y pruebas en familia. Yo cuando tengo un caso con diferencia de edad es tan grande como existe aquí. Y no lo juzgo. He tenido muchos casos con diferencia de edad. La mujer mayor que el hombre o el hombre mucho mayor que la mujer. Pero en lugar de 10 pruebas para probar que este es un matrimonio por amor, yo entrego 20 o más. Y lo importante que le encanta ver a inmigración es lazos familiares y combinación de finanzas. Entonces, empiece a hacer memoria. ¿Cuántas navidades han pasado juntos con familia suya, con familia de él, con los niños? ¿Cuántos cumpleaños con los niños y con él, ya sea de usted o de su esposo o de los niños, han tenido con fotos? ¿Cuántos viajes han tenido con familia? ¿Cuántos días de acción de gracias? Entonces, todo esto tiene mucho significado para inmigración. Dicen, bueno, si esto fuera falso, por la diferencia de edades, no van a estar combinando familia, recursos económicos, cuentas de banco, tarjetas de crédito, impuestos a nombre de los dos. Entonces, a darles mucha información para que crean que esto es realidad. Desafortunadamente son entrenados a pensar que este caso es por fraude y uno tiene que convencerlos de que no lo es. Gracias.